Música Buenas tardes señor Daniel Buenas tardes Con quien te va el gusto Soy yo Evo Morales Compañero Daniel, ayuda Yo quiero decirle que Hice todo como usted pidió Para robar las elecciones Pero el pueblo se me ha salido a la calle Y ahora no se que hacer Necesito un consejo revolucionario Suyo Yo no tenía que te la robara Yo lo que te dije fue Prestar a los votos Que los prestara y que el pueblo regresara Pero no tenía que te la robara Y ya Ya le dijiste Puchito Eso funciona ¿Qué significa el seudónimo Loqueen? Loqueen son las primeras dos letras De las tres palabras Locos cuerdos Intencionados Este nombre nace antes de la lucha Y estaba ahí como dormido Como cualquier ser humano Que va despertando Pero que no se avienta a aparecer Si no hay un detonante Entonces Locos Queen ya aparece públicamente El 24 de abril 2018 ¿Por qué decís que tu activismo existía antes de abril 2018? Yo ya lo tenía Le iba dando forma Yo soy ingeniero civil de profesión Y yo toda la vida He sido humorista Del barrio De las situaciones en las que me encuentre De la casa, del lugar, del sitio Del colegio, universidad Y entonces necesitaba ir pensando en mi futuro No me miraba yo muriendo O viviendo la tercera edad Como un trabajador Un empleado del estado O un trabajador En la ingeniería Yo quería morir haciendo lo que más amo La sátira, el humor La risa Ver a la gente reír es lo que más amo Entonces necesitaba ir poniendo un nombre Y ahí iba yo En la aparición de De Facebook en Nicaragua Yo ya iba abriendo la página Y el perfil Con Locos Cuerdos Intencionados Pero Sin Sin sobresalir Igual Youtube fue creado Con ese nombre En el 2011 ¿Cómo es que Locuin se involucra en la denuncia Desde las redes sociales? En el abril de 2018 Nos transformó a todos Y quien no se transformó Y no se involucró Ha vivido inértego Ese despertar masivo Conspira A conciencia Yo siento que es una estampida Es una construcción social De histeria Posiblemente colectiva En la que hay que involucrarse De lado Donde esté El desfavorecido El pueblo El sufrido El golpeado El maltratado El exiliado El dolido El de marcha El de lucha A la risa Que era lo que más urgía En ese momento O era el aporte que yo Mejor podía entregarle al pueblo Que riera mientras sufría Es un poco mezquino Pero a la vez Un poco aliviador La hija de doña Violeta A la que Le tengo Mucho Yo respeto Y Mucho aprecio A la muchacha que Hoy me arrepiento De no haberla Enamorado En los 90 Pero ¿Cómo es que Lo Queen Sale a la luz pública? Con las marchas De los primeros días Y las protestas Informales Yo empiezo A hacerle el llamado A lo primero Que tengo que hacer Proteger la vida A los jóvenes Yo los primeros días Les decía Protéjanse Que afuera Anda gente armada Y los quieren matar Esto antes De que empezaran Los muertos Y empezaron Las balas al cuello Las balas a los ojos Empezó la marcha El detonante Para que yo ya Me haga un poco público Es que Digo Yo tengo que ampliar El panorama Y yo aprovecho La marcha Lupoli Después de que Observo todo En la marcha Lupoli El panorama Que se da El alto grado De ignorancia Yo hago mi primer Vivo Imitando a Ortega Y de paso Estoy haciendo reír A la gente Con la imitación Hablando las mismas cosas Que habla Ortega Durante 40 años Como discurso Yo satirizo a Ortega La gente me ve Le gusta Me estaban viendo 3000 personas En un primer video público Porque la gente Sentía Que aunque yo no me parecía A Ortega Pero que estaba diciendo Las mismas incoherencias Y que en medio De la marcha Y el sufrimiento También necesitaban Burlársele al verdugo ¿Qué son las redes sociales Para vos? Las redes sociales Son el presente Son la vida Y la evolución De hoy Es el antónimo De andar en taparrabo Las redes sociales Han sido El colchón de amortiguamiento Para evitar las muertes Porque es el sitio Donde todo el que quiere protestar Demandar Gritar Criticar Cuestionar Donde todo el que lo quiere Y no puede Porque no está en las calles Porque están prohibidas Porque te matan Te persiguen Te asedian Te amenazan Te limitan Te exilian Utilice ese colchón Llamado redes sociales La herramienta de protesta Histórica Que eran las calles No está teniendo el impacto Porque nos la están coartando Son limones Que nos han caído Y hemos aprendido A ser fresco de ellos Nos están prohibiendo la calle Sin saber Que de manera pacífica Estamos teniendo Más efectos positivos Con la protesta En las redes sociales Porque es mucho más rápido Llegar A un millón de personas En las redes sociales Que llegar A mil En las calles ¿Cómo ideaste Al personaje Palo El protagonista De tu sátira electoral? Ese es un candidato A presidente Se llama Palo Ese es un personaje Que yo creé Hace unos meses Cuando Cuando más de diez Candidatos A presidentes Lanzaron abierta Su candidatura Y dije yo Cualquiera Que se lance A presidente En un escenario De libertad Democracia Justicia Y transparencia Le gana Al carmenterio A los dictadores Cualquiera Entonces Si cualquiera Le gana Palo Le puede ganar ¿Y por qué palo? Porque es una frase Muy nica ¿No? Como No te queda De otra Que horcarte En ese palo Vos te juntas Con cualquier palo Viejo Una frase muy nica De crítica Se le puse palo Se llama Pedro Antonio López Ortés Esas iniciales De palo Y es un candidato A presidente Para las elecciones Del 7 de noviembre Una burla Satírica Está con su corbata Una corbata chiquita Que usa moncada El canciller Tiene la máscara Del huehuense Para la burla Está cubierto De azul y blanco Porque él es Él es un personaje Es un presidente Del pueblo Del pueblo nicaragüense Y Si le quito la máscara Ahí está Literalmente Un palo Ese es su rostro ¿Cuál crees ¿Cuál crees vos Que es la denuncia Latente Que se mantiene Viva en activistas Nicaragüenses Como en tu caso Después de tres años? El grito Que se mantiene Vivo todavía Y que está Hermanado Por la falta De voluntad Popular Es Que se vaya El dictador Y no es el dictador Que se vaya La persona Que se ha venido A empernar A entorchar A empotrar En el poder Y que ella va Por el cuarto mandato Sin imposar Cuál sea Sin importar Cuál sea El pueblo Mantiene viva Hoy Mantiene viva El grito Que se tiene que ir Sin importar Quien esté ahí Por eso yo En mis videos Uso mucho la frase Viva Nicaragua libre Aunque gobierne Mi madre Es una frase También Que es en solidaridad Con Soy la América Narváez Que quien gobierna Desafortunadamente Hoy es su madre Y la despechó La sacó La tiró La exilió Pero que Soy la América En su posición Sin importar Que gobierne su madre Ella prefiere Una Nicaragua libre ¿Crees que es importante Que otros jóvenes Nicaragüenses Se sumen A este tipo de espacios Para denunciar? ¿Y cómo deberían hacerlo? Y creo que el compromiso De todo medio Independiente Es desde ya Empezar A priorizar Que el joven Se acerque A tu medio Y que aprenda De política Que se involucre Que tome riesgos En política Que conozca De política Que se atreva A la política Y que lleve De la mano Su aprendizaje Su colegio Su familia Sus amistades Su diversión Que lleve De la mano Las redes sociales La política Que la lleve De la mano Que se vuelva Ducho En política ¿Cómo ha reaccionado A la gente Que te sigue? En mi contenido diario Porque tengo contenido Serio Así Al final Gente De diferentes edades Se ha terminado Sorprendiendo Al ver Que en un espacio De burla Un espacio Tan informal Han encontrado Un montón De verdades Que no las podían Encontrar En otro lado Y que de paso Se están riendo O sea La gente dice Este es un combo Este es un loco Porque es divertido Ver a un loco Hacer el ridículo Pero es un loco Cuerdo También dice verdades Y es bonito Escuchar la verdad Además de que dice Verdades Protesta y lucha Por Nicaragua Y luego empieza Además de que lucha Por Nicaragua Dice cosas Que yo me había imaginado Que no tenía palabras Para decirla Mucho menos Ni tenía el alcance Para decirlo Porque me podían callar Porque yo en un barrio así Porque vivo asediado Porque vivo perseguido Pero él lo está diciendo Aquí no me queda más Que comentarle Y decirle Esto yo ya lo había pensado Y gracias por decirlo